Hola, mi nombre es Delfina Buscaya y en este vídeo vamos a hablar sobre el concepto de feudalismo dicho por Maurice Tove y la contestación de Paul Suisi a esa definición. Yo al final voy a dar una reflexión personal y decir lo que pienso acerca de lo que dijeron estos dos autores. Sin más, vamos a comenzar. Maurice Tove define al feudalismo como algo virtualmente idéntico a lo que solemos llamar servidumbre, una obligación impuesta al producto por la fuerza y sin tener en cuenta su propia voluntad de satisfacer ciertas exigencias económicas de un señor, exigencias que pueden adoptar la forma de prestaciones de servicios o de pago de cantidades de dinero o en productos. Esta definición está basada en las relaciones de producción que ocurrían en el feudalismo, considerando a esta como su característica principal. Lo que opina Paul Suisi es que este concepto está defectuoso o incompleto, debido a que, según él, es un concepto demasiado general que no identifica un sistema de producción, además de no tener muchas características del feudalismo en la Europa Occidental, ni un análisis teórico de las leyes y tendencias que hay en un sistema con estas características. Yo, personalmente, estoy de acuerdo con ambos en ciertos aspectos. Por ejemplo, estoy de acuerdo con Dove al decir que la relación del sistema de producción en el feudalismo de vasallo y señor feudal es la característica principal, pero a la vez estoy de acuerdo con Suisi al decir que es una definición un tanto general, al que le falta agregar ciertas características en especial, porque el feudalismo no solo se basó en este tipo de relación, sino que hay otros aspectos importantes como la distinción de las clases sociales, los pagos de tributos, entre otras cosas. Bueno, hasta acá llegamos con el vídeo. Espero que les haya sido mucha ayuda y que les haya gustado. ¡Chau!